¿Sientes que la violencia que te rodea va en aumento? Tu actitud puede hacer una gran diferencia. ¿Qué pasaría si fuéramos diferentes? ¿Y si actuáramos y habláramos con sabiduría? Creo que hay un principio aquí y una idea para las mujeres que viven en un territorio hostil. Y tal vez ese territorio pudiera ser tu matrimonio. ¿Qué harás? ¿Vas a encender la mecha o vas a calmar la situación? Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy Nancy nos guiará en un estudio de una historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Creo que te sorprenderá ver cuánto podemos aprender de esta para aplicarlo a la vida diaria. Aquí está Nancy con la primera parte de su enseñanza titulada La Mujer Sabia en Abel. Este año estoy haciendo algo nuevo en mi tiempo devocional. De hecho, probablemente me llevará alrededor de un año y medio. Tengo una Biblia en la que puedo hacer anotaciones y estoy leyendo a través de toda la escritura y tiene líneas al margen para hacer esas anotaciones. También estoy leyendo una traducción que no había leído antes y que es nueva para mí. Muchas veces, mientras escribo mis anotaciones diarias, Dios me habla a través de pasajes en los que no había meditado mucho antes. Este año haré algunas grabaciones de series cortas que son cosas que he escogido de mi tiempo devocional, cosas en las que he estado considerando, meditando, y quiero tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. Hoy vamos a ver algunos de esos frutos de mi tiempo a solas, de mi diario, de mis notas. Y es un pasaje oscuro que está en 2 Samuel capítulo 20. Permíteme animarte a que vayas allí. De hecho, vamos a empezar al final del capítulo 19. Solo para tener un poco del contexto. Y estamos saltando a una pequeña porción en la vida de David. David es el rey de Israel en este momento. Y hay una mujer de la que probablemente nunca hayas oído hablar. O en la que no has pensado antes. Ni siquiera se nos dice cuál es su nombre. Y vamos a ver esta mujer. Pero antes de hacerlo, tú sabes que hubo muchas mujeres diferentes en la vida de David. Él tuvo varias esposas. Recuerda, una de esas esposas fue Mical, que era hija de Saúl. También Betsabeh, que era la esposa de Urias. Pero a esta David la tomó, abusó de su poder y cometió pecado sexual con ella. Y luego hizo que mataran a su esposo. Y la historia que vamos a leer hoy tiene mucho de esto. Tiene mucha tensión, mucho conflicto que está sucediendo en este momento. Y es consecuencia indirecta del pecado de David con Betsabeh. También hay otra mujer llamada Abisag que llega a la vida de David al final de su vida. Y puedes leer de ella en el capítulo 1 de 1 de Reyes. En este punto, David es un anciano. Y esta mujer, Abisag, es llevada al palacio para atender al rey y ser su cuidadora cuando él ya está en una edad avanzada. Cuando él tiene frío y no puede calentarse, ella se acuesta a su lado para mantenerlo caliente. Pero no hay una relación sexual. Así que Abisag es también una de las mujeres de su vida. Y hoy en día este tipo de cosas no suceden, por lo menos eso espero. Pero también hubo varias mujeres en la vida y en el reino de David que evitaron desastres. ¿Te acuerdas de Abigail? Probablemente ella es la más conocida. En 1 de Samuel 25. Y ella fue una mujer muy sabia y ella le hizo una apelación a David. Y así ella evitó un plan donde el enojo de David iba a destruir a Nabal. En 2 de Samuel, en el capítulo 14, también tenemos a la mujer sabia de Tecoa, que instó a David a que trajera a casa a Absalón, a su hijo de quien se había distanciado. Y ella también jugó un papel en la vida de David. Y luego hoy estamos viendo a una mujer sabia. En 2 de Samuel, capítulo 20. Ella es conocida simplemente como la mujer sabia de Abel. Abel es el nombre de la ciudad donde vivía y verás el papel que ella juega en la vida de David. Ahora, el contexto aquí es que hay mucho malestar político y hay semillas de lo que se convertirá en el reino dividido. Habrá un reino del norte y otro reino del sur. Y esa división, esa fisura está empezando a notarse, a llevarse a cabo. Si retrocedes a 2 de Samuel 19, a partir del versículo 40, al final de ese capítulo, David sale de Jerusalén exiliado debido a su hijo Absalón, quien encabezó una revuelta. A este punto, ya la rebelión de Absalón había sido sofocada. Absalón ha muerto y David ha regresado a Jerusalén para ser restaurado como el rey. Ha sido un periodo duro, largo y triste en la vida de David. Sin embargo, todavía hay algunas personas que son desleales a David, que seguían a Absalón y que no estaban contentos con el hecho de que David siguiera siendo el rey. Así que existe esta disputa y esta discordia que se está gestando entre los hombres de Judá, que es la tribu del sur de donde viene David, y los hombres de Israel, que son las 10 tribus del norte. Ahora, todo el conjunto se llama Israel, pero cuando el reino se dividió, era Israel en el norte y Judá en el sur. Como lees ahí en 2 de Samuel 19, y por cierto, así es como yo hago la mayor parte del tiempo mi estudio bíblico. Mientras leía este pasaje hace unos pocos días, me di cuenta de que había muchas referencias al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, a los hombres de Judá y a los hombres de Israel, y que había una comparación constante. Y pensé, aquí se está gestando una pelea. Y me di cuenta de eso. Y eso fue lo que me llevó a esta sabia mujer de Abel. Entonces, otra vez, 2 de Samuel 19, versículo 40. Dice, El rey siguió hasta Gilgal, y Kimán fue con él, y todo el pueblo de Judá, y también la mitad del pueblo de Israel, acompañaban al rey. Y puedes ver que aquí ya hay algo de desunión, porque ¿dónde está la otra mitad del pueblo de Israel? Ellos no estaban de acuerdo. Y todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué te han secuestrado nuestros hermanos, los hombres de Judá, y han hecho pasar el Jordán al rey y a su casa, y a todos los hombres de David con él? Entonces, todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, Porque el rey es pariente cercano nuestro. ¿Por qué, pues, están enojados por esto? ¿Acaso hemos comido algo a costa del rey, o se nos ha dado algo? Pero los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá, Nosotros tenemos 10 partes en el rey, y por eso también tenemos más derecho que ustedes sobre David. ¿Por qué, pues, nos han despreciado? ¿No fue nuestro consejo el primero que se dio para hacer volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más duras que las palabras de los hombres de Israel. Ahora, no vamos a desglosar toda esta sección, pero ¿puedes ver que hay un conflicto aquí? Se puede percibir una división entre los hombres de Israel en el norte y los hombres de Israel en el sur, que es la tribu de David. Y así llegamos al capítulo 20. Y nuevamente, antes de leerlo, solo quiero identificar quiénes son los personajes principales de esta historia. Y toda esta historia parece compleja porque aparecen tantos nombres, tantos personajes, que podemos perder fácilmente el hilo y no entender. Es como cuando te dicen, el hijo de fulano y de sultano y la madre de esta o aquellas personas. Ni siquiera puedes decir quién es quién en la historia. Y a veces te sientes así cuando saltas a un pasaje como el que vamos a ver en el día de hoy. Así que tenemos al rey David, que acaba de regresar al trono. Y luego tenemos a Seba, y lo vamos a conocer. Seba es un hombre impío que intenta iniciar una insurrección contra David. De modo que la deslealtad no ha terminado. Todavía tenemos problemas gestándose. Y luego también tenemos a Joab, que es sobrino de David y es su comandante militar. Es un hombre impetuoso. Y lo ves a lo largo de la historia de David. Él fue quien mató a Absalón aún en contra de las órdenes de David. Y David, para congraciarse con todos los seguidores de Absalón y que no estuvieran disgustados con él, él les dice, Joab, te vas de aquí. David lo despide. Y asciende a un hombre llamado Amasa en lugar de Joab. Y le dice a Amasa, ahora vas a ser el comandante del ejército. Amasa había sido el capitán del ejército de Absalón. Y espero que puedas estar llevando el hilo aquí. Así que Joab está enojado y tiene en la mira a Amasa. Porque David lo ha reemplazado por este hombre que había sido enemigo de David. Y luego tenemos a Abisai, quien entra en la historia y es el hermano de Joab. Pero ya verás cómo se desenvuelve todo esto. Y luego, con todo este elenco de personajes que están furiosos y peleando, tenemos a una mujer sabia, sin nombre, sin nombre para nosotros. Y verás cómo ella hace una diferencia. Entonces, ahí en 2 Samuel capítulo 20, el versículo 1 dice, Así es como dirían, palabras que terminan en pelea. Este hombre está molesto y es un hombre indigno, es un hombre malvado. Y está tratando de convencer a estos seguidores para que dejen a David y se vayan con él. Seba es de la tribu de Benjamín. ¿Y qué otro rey de Israel era también de la tribu de Benjamín? Bueno, el rey Saúl, que fue el predecesor de David. Saúl siempre quiso matar a David. Y David nunca se defendía. David simplemente esperó y dijo, Cuando sea el momento de que Dios me ponga allí, él me colocará ahí. Bueno, y tenemos entonces a Seba, que es de la tribu de Benjamín. Y tal vez simplemente él era leal al reino de Saúl, que acababa de ser derrocado. Y es desleal a David, entonces es divisivo. Y puedes ver los problemas y los conflictos que se están gestando aquí. Él está descontento y es un alborotador y está haciendo sus campañas y está ganando seguidores. Y se afirma y se nombra líder de este movimiento de resistencia. Ahora, solo una pista. Esto no va a terminar bien para Seba. Y cuando ves a Seba enfrentándose a David, puedes comparar y ver cuán diferente era la actitud de David hacia Saúl. David decía, No voy a tocar el ungido del Señor. Pero en el versículo 2, aquí dice, Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Así que la rebelión es un hecho. Y ahora David tiene otra guerra civil en sus manos. Acaba de superar esto con Absalón, que había hecho lo mismo. Absalón se había llevado a personas que eran leales a él y había dividido el reino. Y ahora David está lidiando con lo mismo de nuevo. Y el versículo 3 es un paréntesis y no vamos a entrar en eso. Tiene que ver con las 10 concubinas de David que Absalón había violado en su rebelión contra su padre. Pero el punto es que puedes ver los trágicos efectos que nuestros pecados tienen sobre los demás. Y continúan de generación en generación. Y esta es otra historia completa, insertada aquí en el versículo 3. Y por cierto, no quiero decir que sea trivial o ligero. Lo que aquí dice es muy importante y afectará la vida de David durante las generaciones venideras. Pero volviendo a nuestra historia, dice el versículo 4. Entonces el rey dijo a Amasa. Recuerda que Amasa es el ex general de Absalón, al cual David ascendió en un momento conciliador al mando del ejército. Le dijo, convócame a los hombres de Judá dentro de tres días y tú también preséntate aquí. Ahora, tres días no es mucho tiempo para esta tarea. Ve y reúneme a todas las tropas porque tenemos que lidiar con esta insurrección. Pero David sabía que el tiempo era crucial y no podía permitir que esta rebelión de Seba tomara fuerza. Entonces él le dice a Amasa. Apúrate, consigue las tropas y regresa aquí. Versículo 5. Y Amasa fue para convocar a los hombres de Judá, pero tardó más que el tiempo que él le había señalado. Y David está impaciente. Él está como, vamos, vamos. ¿Cuándo vendrán las tropas? Y decide, no puedo permitirme esperar más. Hay que detener a Seba ahora mismo. Entonces David dice, no sé qué le pasa a Amasa. No sé por qué no está aquí, pero tengo que enviar a alguien. Y él decide enviar a su guardia real, a Abisai y a su hermano Joab, quien era el exgeneral que David acababa de desplazar por Amasa. Me está siguiendo con todos estos detalles. Recuerda, es una historia compleja por los personajes. Y David le dijo a Abisai. Ahora Seba, hijo de Bikri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor y persíguelo. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y se nos escape. Entonces los hombres de Joab salieron tras él, junto con los sereteos, los peleteos y todos los hombres valientes. Entonces Abisai toma a su hermano y ellos toman estas tropas y salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bikri. Y estaban junto a la piedra grande que está en Gabaón, cuando Amasa vino a su encuentro. Entonces Amasa, que había estado tratando de reunir sus tropas, sus propias tropas, se da cuenta de que David ha enviado otras tropas. Y él les dice, quiero unirme a ustedes. Ahora, recuerda que Joab tiene problemas con Amasa. Porque Amasa es quien lo ha reemplazado como comandante del ejército. Y Joab estaba vestido con su ropa militar y sobre ella llevaba un cinturón atado a la cintura, con espada en la vaina. Y mientras avanzaba, se le cayó la espada. Simplemente se le cayó. Y Joab le dijo a Amasa, te va bien hermano mío. Versículo 8. Y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo, pretendiendo ser su amigo, pero era una farsa, era un engaño. Pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab. Y éste lo hirió en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra, sin herirlo de nuevo, y murió. Y podemos ver aquí que Joab es un hombre despiadado y brutal, que usó el engaño para asesinar a su rival, a Amasa. Entonces, Joab y Abisai, su hermano, siguieron tras Seba, hijo de Bikri, porque esta era la misión que les habían enviado a llevar a cabo, detener esta rebelión de Seba. Versículo 10. Entonces, Joab y Abisai, su hermano, siguieron tras Seba, hijo de Bikri. Esta era la misión que les habían enviado a llevar a cabo. Tenían que detener esta rebelión. Y junto a Amasa estaba uno de los jóvenes de Joab. Ahora, Joab había atacado a Amasa y el texto dice que él murió, pero los comentaristas dicen que probablemente no murió inmediatamente. Estaba ahí como muriéndose. Estaba muriendo por esa herida. Y entonces, uno de los jóvenes se para allí y dice, quien esté por Joab y quien esté por David, que siga a Joab. Ya la división estaba trazada. Y Amasa estaba mientras, revolcándose en su sangre en medio del camino. Al ver el hombre que todo el pueblo se detenía, porque siempre hay curiosos impidiendo que la misión continúe, y vemos que esta es una historia sangrienta. Este hombre trasladó a Amasa del camino al campo, o sea, lo quitó del medio. Y dice que echó sobre él una vestidura porque vio que todo el que pasaba junto a él se detenía. Versículo 11 Cuando Amasa fue apartado del camino, todos los hombres pasaron tras Joab para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Y este es el punto. Eso es lo que estaban tratando de hacer, detener esa rebelión contra David. Y Seba, por su parte, pasó por todas las tribus de Israel, él se dirigía hacia el norte, hasta Abel, Bet, Maaca y todo Barín, quienes se reunieron y fueron también con él. Abel era una ciudad a unas cien millas al norte de Jerusalén, y Seba y sus hombres huyeron allí para buscar refugio. Y Joab y sus hombres, enviados por David, andaban detrás de ellos en persecución. Versículo 15 Y todos los hombres que estaban con Joab llegaron y los sitiaron en Abel, Bet, Maaca. Entonces Seba corre a esta ciudad, y luego llegan Joab y sus hombres, y dicen, tú no vas a salir de ahí con vida. Y por eso ellos sitian la ciudad. Y dice que levantaron un terraplén contra la ciudad. Imagínate una rampa construida para llegar a la parte superior de la muralla. Versículo 15 Y aquí tenemos una multitud furiosa. Tenemos hombres muy enojados adentro que quieren derrocar al rey. Y también tienes a estos hombres del rey que vienen contra la ciudad diciendo, vamos a destruir la ciudad y te vamos a matar, Seba, aunque sea lo último que hagamos. Entonces, la ciudad de Abel, que no tenía nada que ver con todo este conflicto, ellos son como unos espectadores inocentes, pero ahora ellos se encuentran atrapados en medio de fuego cruzado. Seba se esconde en la ciudad con sus hombres, y Joab y sus hombres están decididos a capturarlo y matarlo. Y están amenazando a toda una ciudad con violencia. Esto es, podemos decir, una crisis. Y es una situación de vida o muerte. Hay mucha tensión, es algo muy serio, hay muchas vidas en juego. Es una cuestión de supervivencia para la gente de Abel. Ya ha habido derramamiento de sangre, hay un hombre tirado junto al camino, lo cubrieron con un manto para que la gente no se parara, ya sabes. El punto es que ha habido mucho derramamiento de sangre. Absalón fue asesinado y parece que habrá mucho más derramamiento de sangre antes de que todo esto termine. Y así los hombres están en conflicto entre sí. Tenemos por un lado a los hombres de Judá, Joab liderando sus tropas, y por el otro lado a Seba, el rebelde, al frente de sus tropas, que son los hombres de Israel. Todos estos hombres son contenciosos, combativos, antagónicos, son guerreros, rápidos para amenazar. Y puedes ver esto al final del capítulo 19, cuando se preguntan, ¿y por qué ustedes hicieron eso? Bueno, ¿y por qué hicieron esto? Y sus palabras, dice, las palabras de los hombres de Judá, fueron más agresivas y duras que las de los otros. Tenemos estos dos grupos de hombres discutiendo y lanzando amenazas, y están usando la fuerza, están demarcando su territorio, movilizando sus ejércitos. Y no tienen miedo de usar la violencia para defender su punto y salirse con la suya y ganar la partida. Es como una batalla a la muerte, es una batalla de vida o muerte. Pero luego tenemos el versículo 16, y simplemente vemos otro tono, una sensación completamente diferente. Entonces, dice el versículo 16, una mujer sabia gritó desde la ciudad. Así que tenemos a estos guerreros luchando, discutiendo, peleando, queriendo matarse, derribando muros, lo que sea que tengan que hacer. Y por el otro lado, tenemos a la mujer sabia, que dice unas palabras en altavoz. No se nos dice su nombre, solo se nos dice que ella era sabia. Y qué manera de ser conocida. Y te diré que al final de mi vida, si se me conoce como una mujer sabia de Dios, eso será suficiente para mí. Y creo que eso será suficiente para ti también. Bien, aquí tienes a una mujer sabia contra todos estos hombres impulsivos. Y ella era la persona que se necesitaba en esta situación desesperante. Y quizás tú estés viviendo una situación apremiante. Bueno, quizás no tan apremiante como esta. Quizás alguien diría que tiene un conflicto en alguna esfera, en su casa, en su trabajo, en su iglesia, o en algún otro lugar. El punto es que hay conflictos, tenemos conflictos, se están gestando problemas. Hay personas que discuten entre sí. Hay personas que se dicen cosas hirientes, cosas feas. Y lo que quiero decir con esto es, ¿quién de nosotras no tiene algo así sucediendo en algún momento de nuestras vidas? Puede ser que no sea tan cruel, pero puede escalar y volverse súper cruel. No es cierto. Y lo que se necesita en una situación así es una voz. A veces, la voz de una mujer sabia. Era justo lo que se necesitaba en esta situación. Y quizás sea justo lo que se necesita en tu situación. Entonces, esta mujer sabia dice, Oigan, oigan, ruego que digan a Joab esto. Venga aquí para que pueda hablar con usted. Ella pidió una audiencia con el líder de las tropas que estaba tratando de derribar el muro de la ciudad. Ella quería hablar con él cara a cara. Y no es cierto que a veces los conflictos más candentes e intensos se pueden calmar simplemente comunicándose en persona, cara a cara. Esto es lo que podemos ver en situaciones de terroristas o de rehenes donde envían a un negociador. Quieren hablar con la persona que está causando problemas. Quieren conocerlo solo para tener una conversación sensata y razonable. Solo para bajar la temperatura. No es así. Queremos aliviar la situación. Eso es lo que la sabiduría nos ayuda a hacer en situaciones tensas. Nos ayuda a escuchar. Nos ayuda a hablar, a comunicarnos. Ella no tiene miedo de Joab. El Joab que hemos visto que es un hombre despiadado y violento. O quizás ella sí le tenía miedo, pero aún así dijo, hablemos, quiero hablar con Joab. Quizás ella está pensando, si él le pone un rostro a la gente de esta ciudad, si él puede escuchar mi voz, si puede hablar con una persona, quizás lo piense dos veces antes de demoler toda la ciudad y poder salirse con la suya en contra de Seba. Así que ella se pone en peligro. Pero lo hace de una manera en la que calma la tensión. Versículo 17. Y él se acercó a ella. Lo que quiero decir es que este hombre está como sorprendido por esto. Es como si todo el mundo hubiera dejado de gritar por un minuto. Y la mujer le dijo, ¿es usted Joab? Yo soy, respondió él. Entonces ella le dijo, escuche las palabras de su sierva. Escucho, respondió Joab en el versículo 17. Ahora, aquí hay una mujer sabia que termina conversando con este hombre. Ella pudo haber sido una profetisa, no se nos dice. Y no sabemos nada más sobre ella de lo que se dice en este pasaje. Pero sabemos que todo lo que vemos sobre su carácter y sus tácticas contrasta con el carácter y las tácticas de todas las demás personas en esta historia. Es un contraste con Seba y Joab y con los hombres de Israel y los hombres de Judá. Ellos son belicosos. Están provocando conflictos. Están provocando unos a otros. Están discutiendo entre ellos. Que les corten la cabeza. Esa es toda la mentalidad aquí. Están diciendo tonterías. Están diciendo palabras llenas de odio. Y hablando llenos de enojo. Están siendo guiados por la ira. Y entonces aquí hay una mujer cuya vida contrasta con la de todos estos hombres. Joab, como aprendemos a lo largo del relato de su vida, era un hombre temible. Pero aquí tenemos a una mujer que temía a Dios más de lo que temía al hombre. Y ella estuvo dispuesta a iniciar la conversación y decir, mire, no tiene por qué ser así. Aquí tenemos a una mujer que está preocupada por su propia ciudad. Pensando, esto se va a encender. Hay granadas por todas partes para capturar a un solo hombre, a Seba, que está en el medio de esta ciudad. Es casi como si pudieras sentirla diciendo, mire, yo no sé quién tiene la razón. Yo no sé quién está mal. Y no voy a tomar partido en este asunto. Pero estamos en crisis. Es un momento de desesperación. Todos estos hombres impetuosos van a hacer cosas estúpidas aquí. Pero aquí hay una mujer lúcida y que no se acobarda y que no dice, ay, nos van a matar a todos. Ella no se limita a quedarse quieta esperando a que los hombres de su ciudad se las arreglen. Ni levanta su propio ejército, que sería quizás otra fuerza que provocaría aún más conflicto y más tensión. Ella no tenía fuerza que pudiera utilizar. Ella es una imagen, en realidad, de debilidad cuando se compara con estos hombres poderosos que se están mordiendo unos a otros. Aquí hay una mujer que dice, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que calmar la tensión. Y la sabiduría que había en su corazón se manifestó en su conversación y en sus acciones. Y Dios usa la sabiduría de esta mujer para calmar la situación y, en última instancia, para desviar el desastre hacia esta ciudad. Y así se salvaron muchas vidas. Ella estuvo dispuesta a ser utilizada. Ella estuvo disponible para ser utilizada. Y estuvo dispuesta para ser parte de la solución. Ahora, tendrás que regresar mañana para el final de esta historia, para ver qué sucedió aquí. Es una especie de historia extraña. Ya ha sido extraña. Y el final es aún más extraño. Pero solo quiero señalar el poder de Dios para obrar a través de una mujer sabia. Una mujer que no tiene miedo, que da un paso al frente y que dice, no voy a aumentar el caos. No voy a sumarme a las personas que se gritan entre sí. Voy a cambiar el paso del baile. Voy a tener un espíritu diferente. Y me llamó la atención esta mujer, y vamos a ver el resto de su historia mañana, porque me doy cuenta de que muchas de nosotras vivimos, en algún punto en nuestras vidas, en un lugar hostil, en un lugar impulsivo donde hay competencia, hay rivalidades, hay gente discutiendo, sofocándose unos a otros. Y la tendencia es simplemente unirnos al caos. Pero, ¿y si fuéramos diferentes? ¿Y si actuamos y hablamos con sabiduría? Ahora, esta es una historia del Antiguo Testamento, que no tiene el beneficio de la gracia y del Evangelio, para decirle a esta mujer cómo actuar. El final de la historia no es algo que voy a recomendar como una forma de tratar con nuestras situaciones difíciles. Pero, creo que hay un principio aquí, y una idea para las mujeres que viven en territorio hostil, que quizás pudiera ser tu matrimonio. ¿Vas a encender la mecha, o vas a calmar la situación? Oh, Señor, nos harías mujeres sabias. Nos harías sabias. Ayúdanos, Señor, a saber, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestras circunstancias, en nuestra situación, qué es lo que podemos decir, qué es lo que podemos hacer que marque una diferencia, para calmar los ánimos, y así que tú puedas, Señor, ser magnificado y salvar vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La sabiduría que vemos modelada en esta poco conocida historia de la Biblia es algo que todas nosotras necesitamos. Nancy de Moss Wolgamoth nos ha recordado esto hoy y nos ha animado a permanecer de pie ante la maldad que nos rodea. Pero para hacer esto a la manera de Dios, necesitamos de su fuerza. Mary Cassian escribió un libro acerca de esto titulado La Verdadera Fortaleza. ¿Crees tú que es importante que las mujeres seamos fuertes? Bueno, la Biblia dice que sí, pero muchas de nosotras tenemos ideas equivocadas de lo que es ser fuerte. En su libro, Mary profundiza en esto y habla de siete hábitos que pueden minar tu fortaleza. También te dice cómo puedes protegerte de ellos para caminar en libertad y crecer en fortaleza a la manera de Dios. Búscalo en tu librería favorita o en línea. Te aseguro que será de edificación para ti. En medio de la tensión que enfrentas en estos días, ¿qué palabras podrías usar para aliviar la situación? Mañana Nancy te mostrará lo que dijo e hizo la sabia mujer en Abel. Asegúrate de escuchar este próximo episodio. Llamándote a descubrir y abrazar el diseño y la misión de Dios para tu vida, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Ezequiel capítulos 16 y 17.